Canal 6 TV Servicios médicos gratuitos como consulta médica general, optometría y dental, así como donación de medicamentos y cortes de cabello gratuitos, son parte de los servicios que se ofrecen en la unidad móvil del programa Ponte al 100 por parte de la Dirección de Fomento y Vinculación Empresarial de Valle de Chalco. Este proyecto nace con la participación de cuatro fundaciones y tiene el objetivo de acercar los servicios médicos a la población más vulnerable de Valle de Chalco. Tuvimos la jornada de caravana de salud con la fundación Ponte al 100, Movimiento de Salud, Campo al 100, también acompañada por el Bien Ciudadano, soportada por Fundación Coca-Cola y Bingo Internacional. La finalidad, la jornada es ayudar y apoyar a la ciudadanía, a las personas más necesitadas en carencia económica, y ahora sí apoyarlos con lo más que se puede, es lo que es el medicamento, la optometría, el estilismo, el flow, y también tenemos el medicamento gratis. Esta campaña de salud inició el pasado día, lunes 23 de mayo, ofreciendo 100 fichas por servicio, por lo que se estima que durante la semana se atiendan alrededor de 2.000 personas. Cabe señalar que dentro de este proyecto de vinculación empresarial también se llevó a cabo el pasado fin de semana la entrega de fertilizantes ejidatarios de regiones aledañas al municipio con la finalidad de hacer crecer la producción y generar un incremento a la economía de los productores de campo, reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.